Palma del Río acoge el 26º Campeonato de Andalucía de Recorridos de Caza con Arco El pasado 2 de julio Palma del Río acogió la celebración de la cuarta puntuable del 26º Campeonato de Andalucía de Recorridos de Caza con Arco Una prueba a la que se dieron cita un total de 17 tiradores entre las diferentes modalidades y categorías En dicha prueba José Miguel Ruiz se proclamó campeón de la categoría asistidos cadete y Carlos Esteban lo haría en la categoría asistidos senior Por su parte Alonso Ruiz se impulsó en la longbow cadete En senior sería José Miguel Ruiz En la categoría veteranos se proclamó campeón Jorge Ortiz Carpio Y en tradicional junior se proclamó Pablo Gómez vencedor En senior lo haría José Antonio Almenara Mari Carmen Rodríguez se impuso en tradicional senior femenino y Francisco Javier Cruz lo haría en veteranos Una prueba que a pesar del calor extremo transcurrió con normalidad gracias al esfuerzo realizado por el club Los Califas para que esta puntuable fuese un éxito y todos los participantes disfrutarán al máximo de esta jornada donde una vez más el protagonista fue el buen ambiente entre todos La siguiente cita será ya en la final andaluza que tendrá lugar el 3 de septiembre en el Centro de Actividades Cinegéticas Carlos Astorga de Archidona en Málaga Gracias por ver el video